¡Soy en el mundo una persona más desgraciada que yo! ¡Soy en el mundo una persona más desgraciada que yo! ¿Acaso estoy yo pagando la muerte de Versace o que su hermana Donatella tenga tan mal gusto para ponerse ese tinte? Pero Cuchita, ¿a qué se debe tanto drama? Mira que enlace a la pobre, ¿tú te crees que yo puedo estar aguantando esta paga aquí encerrada? ¡Esto es un castigo del cielo! ¡Por los clavos de Cristo que están las tampollas antes de que termine la cuarentena! ¡Ay, Papuchi, es un drama auténtico! ¡Esta casa es horrible! ¿Por qué me martinizas de esta manera y nos venimos a vivir aquí? Pero Cuchita, si tú sabes perfectamente por qué nos mudamos de aquella casa y nos venimos aquí Aquella casa estaba llena de termitas ¡Y dos! ¡Te parece poca desgracia tener que aguantar a la chonibana en toda la cuarentena aquí conmigo! ¡No le desearía a nadie que estuviera en mi lugar! ¡Cuchita! Sabes que nos pilló justo en el estado de alarma ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a echar a la calle? Pues sí, ella ya vivía allí Pero no, tú tuviste que llamarla para que nos ayudara con la mudanza No seas bebé Adela estaba de vacaciones Y en tan poco tiempo, la única persona disponible que encontré fue a ella ¡Vacaciones, vacaciones! Por eso las cosas no funcionan ¿Dónde se ha visto que las criadas tengan vacaciones? Si no fuera porque está ahí el padre le pedía una galleta Con la mano abierta que se iba a ahorrar con el rete pa' un mes ¡Vanessa! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Esta que me está llamando a mí con una campanita? Le voy a meter la campanita por donde yo sé y le va a salir por la oreja ¡Vanessa! ¡Cúchame, carajota! Que si jugamos a ese perra, a mí me coronan reina Ay, no, Vanessa. Soy alérgica a cualquier tipo de pelo que no sea peregrí. Así que ni se te ocurra traer un chucho aquí. Encima de papa empanada. ¿Que pa' qué me has llamado, flipa? Mira, Vanessa, no tengo más remedio que convivir contigo en esta cuarentena. El estado de alarma te ha pillado aquí en casa y tendré que soportarte. ¿Y yo a ti, no? ¿O te vas a creer que yo aquí soy una privi... ...privilegida por estar aquí contigo, tronca? Mamá, ¿no vas a comparar mi estilo, mi clase y mi persona a la tuya, no? Mira, campeona, antes de criticarme, intenta superarme. Sí, sí, eso no es muy difícil. Lo que te quiero decir es que ya que estás aquí, vas a tener que hacer el trabajo de Adela. Pues vale, tronca, mientras que tú me pagas a mí, no hay problema. Sí, se te pagará, se te pagará, pero lo justo por tu trabajo. Y se te descontará del alojamiento y la comida. ¿Que tú a mí me vas a quitar el sueldo porque yo me he quedado encerrada en tu casa sin remedio? Mmm, sí. Ah, no, se me olvidaba. El alojamiento, la comida y el wifi, que estás todo el día conectada con tu chonigente. Cacho, perra, cuando acabe la cuarentena te vas a enterar. Jurao, por lo más sagrado. Voy a llamar a mi mamá para que me consuele. ¡Omá! ¿Qué haces? Vale, vale, que yo este confinamiento, la cuarentena, yo no lo puedo llevar sin ti, vale. Tú tienes que volver a casa que hay aquí encerrada todo el día con tu padre, vale, con tu padre. Ay, mamá, eso quería yo, pero no puedo salir a la calle, que a mí no me fichas. Vale, cariño, tú estarás comiendo bien. A ti te están andando de comer esa gente, ¿no? Reguna, mamá, tú ya sabes que esta gente es un tiquimiqui y no tiene nada con consistencia. Tengo unas ganas de una lentea con chorizo que no te lo puedes ni imaginar. Cariño, tú no te vayas a preocupar porque ahora mismo Tomadita te va a hacer una lentea con chorizo de las que tú ya sabes. Te la voy a poner en un tupper, te la voy en la y te la voy a dejar en la puerta. Voy a tocar el timbre y me voy corriendo porque tú sabes que pueden llamar a la Guardia Civil y... O encima me meten presta, que tú sabes cómo están las cositas ahora, ¿eh, vale? Ay, mamá, deseando estoy para que me las dejes. Cariño, no te olvides de llamar de bien esta perfección. Ay, mamá. Y meterte en un hermoso, que esa gente seguro que me lo quitan, que tú sabes cómo son. Te dejo, que tu padre ya está llamándome otra vez. Adiós, mamá. Qué depresión más grande, ¿por no me ha estado más ganas de llorar ahora que he hablado con mi madre? Voy a escuchar a un marmonte y así se me quitan las penas. ¡Carlota, help me! Tengo aquí a los chonibanes atrapada en mi casa toda la cuarentena. ¿Really? No puede ser. Si me toca. Ay, yo te como otra vez con la boca. Y lo peor es que no le puedo echar. Dice mi babuchi que es ilegal. Ay, tati, no quisiera estar en tu lugar. Todos los días viéndole la cara a la chonibane. Y para colmo, no puedes ir a que nadie te haga las uñas. ¡Vanessa, el timbre! Que me tienes alocao intentando, pero no consigo. Dime, mami, que te vienes conmigo. Tu tiquitín en mi casa. ¡Vanessa! ¡Vanessa! Es que de verdad, no puedo. Va a acabar con mi paciencia. Te dijo Carlota que voy a abrir la puerta. Pero, tati, ¿ahora también haces de servicio? No me hables, Carlota. No me hables. ¡Vanessa! ¡Es increíble que yo esté haciendo esto! ¡Uy! ¿Qué es esto? Los de Amazon cada vez están peor. Ahora entra en los pedidos sin empaquetar. ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Esa parte de tener el coronavirus seguro que tiene el tifus como mínimo. ¡No tiene, no tiene, no tiene, no tiene, que tiene! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Suelve que deja! ¡Sí, me voy a tener que ir a buscarla! ¡Ah! Si la ve, bailando es la favorita, si la ve. ¿Cómo me ve esa cinturita, si la ve? Aquí nos damos sentimiento, mami lo que quiere es fuego Vené a ese pantalón caliente ¡Vanessa! ¡Vanessa, te estoy llamando! ¡Oh, como te coja la mano te la voy a colgar el trofeo en el barba noro! ¡Vanessa, deja de hacer esos movimientos tan hostelos! Iré a la cocina a recoger el desastre tan grande que me han dejado los de la paquetería Y luego me haces la pelicura ¡Oh, a esta sí que la pedí en un paquete y la mandaba la señora como mínimo! ¡Seguro que la que tarda es la burra hasta el vino! ¡Ay, homaíguita! ¡Ay, ay, la madre que la parió! ¿Pues no me ha tirado a la lenteja de mi homa? ¡A esta la mato yo! ¿Ya te digo que sí, que sí? ¡A ti deshago yo los ojos! ¡Y lo tiro por el barco! ¡Y le digo un chico que los recojas y los jupas encima! ¡Ay, estos pelos! ¿Vanessa, sabes lo que es la desmiración? ¡Después de esto me corto las manos! ¡Venga, tonta, que yo sé que al final te guste! Cuando termine con los callos, vas a la ingresa que la tengo pola ¡Pero, ¿por qué le pasa a mí estas cosas? ¿Le cae como al karma? ¡Qué karma ni karma! ¡No haberme tirado el almuerzo! ¡Vanessa, ¿y no prefieres que te preparen un arroz salvaje con una pizca de salmón ahumado y agua de lluvia de Tasmania? ¿Salvaje? ¿Salvaje me voy a poner yo? ¡No haberme esparramado las lentejas! ¡Esto es lo que es! ¡Yo a la cañerita y alivante los callos! ¡Ay, pero para esto se necesita una sierra eléctrica! ¡Ay, no! ¡Ay, yo a la cañerita y a la cañerita y a la cañerita y a la cañerita!